mirad para qué vamos a aldi por fin han traído el brócoli mole de aldi sale a 1.99 y hay dos sabores primero el clásico que es este aquí lo veis si las dos a verano sin gluten en los ingredientes y como no el picante también aquí lo tenéis así que directamente nos lo llevamos para probarlo nos ha costado encontrarlo porque estaba en la parte vegana para que lo sepáis pero bueno y ahí te mostramos también el ticket que sale a 1.99 y yo como siempre a por el picante que a mí me encanta y si está buenísimo a mí que me encanta el brocomole el brócoli mole picantito así que ya no diré a vosotros qué os parece que ya sabéis que está en aldi un saludo